El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, ha sido inhabilitado durante dos años por el Tribunal Administrativo del Deporte por su gestión al frente de la comisión gestora de este organismo. El Pleno del Tribunal Administrativo del Deporte habría aceptado parcialmente la propuesta de la instructora del caso, la abogada del Estado, Marina Adela Portaserrano, quien inicialmente llegó a plantear la inhabilitación de Rocha por hasta seis años por la presunta comisión de tres infracciones consideradas muy graves por la Ley del Deporte. La propuesta de la instructora consideraba que Pedro Rocha se habría extralimitado en sus funciones al despedir al anterior secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, y también al decidir que el organismo federativo se personara como acusación en el caso Supercopa de España en el juzgado de Majadahonda. Igualmente, la abogada consideraba que el directivo extremeño tampoco debería haber rescindido el contrato de la Federación Española de Fútbol con jefe legal. Por cada una de estas tres infracciones muy graves, se proponía en el informe una sanción de dos años de inhabilitación para cualquier cargo en ninguna federación deportiva. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Deporte tan solo le habría sancionado dos años por el despido de Andreu Camps. E impuestos en das multas económicas de 16.500 euros cada una por la restricción del contrato de jefe legal y la personación como acusación particular en el caso Supercopa. Por el momento, quien aparentemente pasará a ocupar su cargo será la vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol, María Ángeles García Chávez.